No soy cognitivo, ni tengo ni idea, ni lo conozco, quien viene repentinamente, se me metió a mi negocio, como que esto era de él, aquí. ¿Está detenido esa persona? Sí, está preso. ¿Aproximadamente cuánto te llevó en valor? Me llevó 10 botellas de romo y me llevó 5.000 pesos. ¿Dónde está situado tu negocio? Está en la Avenida Inver, frente al Pollo Español. Sí, sí. Tú. Yo te lo doy para mí, a quien me lleve. Sí. Especen los brazos. Eh, hagan fila. Mira, 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 por Dios. Ay, Dios, por Dios. Mira, 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 por Dios. Mira, mira, este trabajo. Mira, está de los cuartos. La policía está de mí. ¡Gracias!